¿Cómo andan? En este video a pedido exclusivo de Diego Flores te vamos a mostrar cómo responde la FM3 cuando le empezás a hacer trabajar bastante su CPU, es decir, su procesador interno. Para ello vamos a armar un preset de cero cargando la mayor cantidad de efectos que podamos hasta que logramos saturar el procesador interno de la pedalera. Vamos a ver qué pasa. Muy bien, lo que vamos a hacer para este ejemplo es nos venimos al FM3 Edit para crear un preset desde cero. Como pueden ver acá en pantalla no tenemos absolutamente nada, así que tenemos que crear todo lo que querramos. Vamos a poner primero, obviamente, un bloque de entrada y vamos a tener que poner un bloque de salida. Así que vamos a poner la entrada 1 y la salida 1, que es lo super estándar. Entre todo esto es que vamos a crear nosotros la cadena de audio. Obviamente lo primero que vamos a poner es un amplificador. Acá arriba siempre pueden ver donde dice CPU que va mostrando el porcentaje de cuánto es lo que va consumiendo de capacidad de procesamiento. Vamos a agregar acá un bloque de amplificador y obviamente vamos a agregar también un bloque de caja a continuación. Lo podés agregar al final, esto no importa, pero es simplemente para que veamos cómo va consumiendo la memoria del equipo. Recuerden que cuando venimos al bloque de amplificación, esto no es solamente un amplificador, sino que acá tenés varios amplificadores. Donde dice canales, que es lo que está viendo acá, son cuatro canales y cada canal representa un amplificador. Por ejemplo, acá en el canal A tengo un HBE C45, canal B tengo un BS45, canal C tengo el amplificador de Petrucci en canal limpio y el canal D tengo el amplificador de Petrucci en canal rojo distorsionado. Así que cuatro amplificadores, bueno en este caso tres amplificadores, en los cuatro canales de este bloque de amplificadores que agregué. Con respecto a lo de la caja, obviamente esto te ayuda a ahorrar muchísima memoria. Ya con esto solo tenés una mayor capacidad de procesamiento que lo que te ofrecía el Axe FX 2 XL+. Cuando vamos al bloque de caja podemos ver que tenemos también cuatro canales, eso quiere decir que podés poner cuatro cajas. Simplemente las elegís, las podés ir cambiando, no hay ningún problema, acá eso no nos va a preocupar. Obviamente esto si vos probás no va a sonar, lo que tenés que hacer es unir todos estos bloques con cables. Los cables son las liñitas básicamente, si yo aprieto acá me deja elegir hasta dónde quiero llevar la señal de audio, la llevo hasta el output 1 y así de fácil me genera la cadena de audio. Ahí me interconectó todos los bloques, esto es como cables que van pasando de un lado al otro y me dejan pasar el audio, desde la entrada hasta la salida, pasando por todos los bloques de efectos que fui configurando. Vamos a seguir haciendo programación de este preset para ver hasta dónde aguanta la FM3 y vamos a agregar por ejemplo al principio un Wawa. Agregamos un Wawa de los dos que puedo agregar, tenés obviamente cuatro tipos de Wawa diferentes como siempre, podés configurar todo, acá no importa, no importa cómo lo configure el Wawa, no me va a consumir ni más ni menos memoria. ¿Qué más puedo agregar? Por ahí se te ocurre que querés agregar un pedal de drive, yo lo voy a agregar como para consumir memoria del equipo, pero no es necesario. ¿Y por qué te digo que no es necesario? Muchas personas usan el pedal de drive para empujar un poco el amplificador, darle más ganancia, más ataque, lo que sea. Te digo que no es necesario, ¿por qué? Porque cuando te venís al bloque de amplificador vas a tener la opción de seleccionar un booster. El booster lo vas a encontrar en la pantalla Ideal, es el segundo control que dice Input Boost, con esto lo boosteás. Así que tenés opción de boostear la entrada sin necesidad de tener que agregar un pedal de drive. Después en la pantalla Preamp elegís el tipo de boost que querés, sabés que tenés varios tipos de clásicos pedales boosters o overdrives, como por ejemplo el 808, un 808 modificado por Kili, etc. Así que podés boostear tranquilamente tu equipo sin necesidad de agregar un bloque de drive. Lo cual obviamente te permite aumentar la capacidad de procesamiento, pero por este vídeo vamos a dejar el bloque de drive ahí. Fíjate que yo lo tengo prendido o apagado, lo que consume en memoria es exactamente lo mismo. Acá tener bloques prendidos o apagados no te va a consumir ni más ni menos. ¿Qué más podríamos agregar después? Después del amplificador, podemos agregar en este caso después del amplificador y la caja, podemos agregar un pedal de volumen. Por ejemplo, si quiero controlar volumen, que yo lo suelo controlar por el loop de efectos, así que agrego volumen ahí y ya lo tengo. ¿Qué otras cosas suelo usar o que usa la gente? Por ahí podés usar un compresor, ponerle un compresor después del Wawa. Así que vamos a mover el drive. Vamos a poner un compresor acá. Ya tenemos el compresor. Podés seleccionar el que más consume, que es el estudio compressor. Lo tenés ahí cargado, no hay ningún problema. Vamos a empezar a poner efectos típicos que usarías por el loop de efectos. En mi caso tendría, por ejemplo, un delay. Sí. Vamos a buscar un delay. Cargamos un delay. Ya lo tengo cargado. Acá elegís vos el que querés. Recordá que siempre tenés cuatro máquinas de delay porque son cuatro canales. Sí. Con solo un bloque de delay tenés cuatro máquinas de delay diferentes, lo cual es un golazo. Suponete que ahora podés querer agregar un chorus. Sí. Vamos a agregar un chorus. No está el bloque de chorus. Acá tenemos agregué un chorus. Yo suelo usar detuners junto con el chorus, así que para no ocupar mucho lugar en esta línea vamos a ponerlo en paralelo. Entonces le pongo un bloque de pitch acá, que me permite elegir el dual detune, que es lo que ves que está seleccionado. Obviamente no va a sonar acá porque está en paralelo, pero si lo conecto, sí va a sonar. Así que le llevo señal, vuelvo con la señal acá y ya está sonando el bloque de pitch. Fijate que con la capacidad del CPU estamos apenitas más de la mitad, así que estamos más que sobrados. ¿Qué más podés querer poner? Suponete que después del chorus se te ocurre agregar otros efectos de modulación. Por ejemplo, podemos meter un flanger. ¿Sí? ¿Por qué no? También se me ocurre que podemos querer usar algún otro efecto de modulación, que no lo vamos a usar todos juntos. Entonces vamos a meterlos en paralelo también. Vamos a agregar, por ejemplo... A ver, déjame ver por acá qué podemos agregar. Podemos agregar un rotary, que es un efecto que a mí me encanta. Como está en paralelo, obviamente le tengo que llevar señal. Acá entramos, salimos, listo. Lo tengo en paralelo al flanger. Ya tenemos el rotary ahí agregado. Vamos a probar agregar otro bloque más. Un phaser podemos agregar. Sí, otro efecto que también me encanta. Y lo ponemos también en paralelo. Así que llevamos señal acá. Fíjate cómo estoy llevando señal de un lado para el otro. No hay ningún problema en lo que es consumo de memoria, etc. Todavía estamos perfectos. Sigue respondiendo tranquilamente la FM3. No se cuelga nada. Anda todo 10 puntos. ¿Qué más puedo querer agregar? Me queda un espacio acá. Un ring modulator, si quiero. Un sintetizador. Realmente un trémolo. Por ejemplo, si me ocurre agregar un trémolo, que yo lo pondría realmente en paralelo. Pero no importa. Para ocupar el lugar vamos a poner un trémolo acá. Ahí tenemos un trémolo cargado. Sigue andando todo perfecto. Ya no se me ocurre realmente cuánto más podés hacer con un preset para cargarlo. Es decir, tener más cosas que esto realmente termina siendo un preset inútil que no lo vas a usar en tu vida. ¿Dónde puede llegar a aparecer un problema? Cuando agregás el bloque de reverb. ¿Por qué? Porque es el bloque que más o uno de los que más memoria consume. Fíjate lo que pasa si yo agrego acá un reverb en paralelo. Vamos a meter un bloque de reverb. Rever 1. Fíjate que ya me lo puso en advertencia. ¿Por qué? Porque consume a lo loco el reverb. Y está en economy. Que es lo que menos consume. Esto vos lo podés setear en ultra high. Que es una capacidad de procesamiento espectacular. Y te va a consumir todavía más. Con lo cual cuando vos vas a usar un reverb y más un reverb exagerado en ultra high. Tenés que empezar a cortar un poco efectos. Por ejemplo yo acá tendría, empezaría a sacar cosas que no uso. ¿Sí? Por ejemplo sacaría el drive. Simplemente lo saqué con la tecla de borrar. ¿Ok? Y ya el hecho de sacar el drive, fíjate como me empezó a liberar bastante la memoria. Ahora se me pone en warning, pero de manera alternativa. No todo el tiempo. Con lo cual ya estás casi cerca de solucionar el problema. Suponete que no querés usar el trémolo. Vamos a sacar el trémolo. Sí, le vamos a poner un shunt. Que es básicamente un cable. Y tenés el problema casi, casi solucionado. Seguís en alternativo. Esto alternativo quiere decir que estás andando. Pero que en algún momento se te puede colgar. Así que nunca conviene tenerlo de esta forma. Por lo cual yo me fijaría que otro efecto no voy a usar en esta cadena. Y lo sacaría. Si quiero tener el reverb. Sí que por cierto vamos a conectarlo. Así que en este caso le podría sacar el rotary. Si pienso que no lo voy a usar. Como no le voy a poner un shunt. Porque no voy a rutear señal. Si voy a sacar un efecto que no está en paralelo. O que está en paralelo en este caso. Y ahí ya me puse en la memoria estándar. Con la que puedo trabajar sin ningún problema. Sin que me tire mensajes de advertencia. Sin nada por el estilo. Es decir, puedo tener un preset súper cargado. Como el que viste al principio sin el reverb. O súper cargado como estás viendo ahora. Con un reverb de muy buena calidad. Fijate lo que pasa si yo dejo de trabajar en economy. Y voy subiendo la calidad. Si lo paso a normal ya estoy al límite de nuevo. Y me empieza a clipear el warning. Ni hablar si me paso a ultra high. Que ahí ya consume muchísima memoria. Fijate suponete que vos lo querés usar en ultra high. Por alguna razón que no se me ocurre cuál puede ser. Vamos a ver cómo descargar el preset. Para que puedas usar el reverb en ultra high. Una opción sería que por tener un reverb de tan alta definición. No necesites el delay. Así que podemos sacar tranquilamente este delay. Al no tener nada acá. No es necesario tenerlo en paralelo. El reverb lo podemos mandar para arriba. Y esta señal obviamente la borramos. Vamos a tener que seguir sacando efectos. Vamos a sacar. Por ejemplo supongamos que no quiero usar el phaser. Porque simplemente voy a usar chorus y pitch para el canal limpio. Así que sacamos el phaser. Vamos a sacar el flanger. Vamos a interconectar todo. Y vemos que todavía. Estamos excedidos con la cantidad de memoria. Por eso ni siquiera me deja conectar. ¿Qué más puedo sacar? Bueno todo lo que no vaya a usar. Por ejemplo el guagua. Si no lo voy a usar en canal limpio. Lo saco tranquilamente. Pruebo conectar de nuevo. Ya me deja conectar. Pero me sigue tirando una advertencia alternativa. Con lo cual puedo probar si quiero. Si no voy a usar el pedal de volumen. Sacarlo. Dejar el pitch. Y ahí estoy andando al límite. Con lo cual tengo un canal limpio clásico. Con compresión, chorus, detuners. Es una modulación más específica. Que tampoco para muchos va a ser necesaria. Porque no están acostumbrados a usar estos dos tipos de modulación juntas. En tal caso tranquilamente podés sacar el pitch. Y tenés un canal limpio con compresión. Chorus. Cuatro amplificadores. Cuatro cajas. Y el reverb de la más alta calidad. Que se te vaya a ocurrir. Y trabajás con la memoria tranquila sin ningún problema. Así que esperamos que con esto hayas podido ver qué es lo que podés programar. Y qué es lo que no podés programar con la capacidad de procesamiento de la FM3. Que por cierto es superior a la que te ofrecía el Axe FX 2 XL+. Esperamos que este video te haya servido. Recordá darnos un me gusta. Si todavía no lo hiciste te podés suscribir a nuestro canal de YouTube. Activas las notificaciones dándole a la campanita. Para enterarte sobre nuestros nuevos videos, estrenos, transmisiones en vivo y mucho más. Sin más que contarte en este video. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos en el próximo video.